¿Qué es lo que se ha hecho en muchas oportunidades? Estoy haciendo un aporte interesante a la cultura nacional a través del cine. Estoy terminando una película y deseo volver a terminar esa película. Esto me está provocando un gran daño económico, psicológico y contractual en la terminación de mi película que yo debo estrenar en agosto. Por supuesto, como ciudadano y al margen del cine, o con el cine, porque en el cine mi protagonista principal siempre ha sido el país, yo he sido coherente y no he dejado de sumar mi voz y de hablar alto para defender todas las grandes causas nacionales. Gracias. 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 Gracias.